. ¿Qué impostores más malos, tú? Mario no es, entonces. ¿Qué impostores más malos? O sea, literalmente, literalmente, los impostores, que los dos que me estáis escuchando sois basura, tenéis que matar a uno y ya estaba. Ya, 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 es tal cual. Una mierda, pero una mierda. Es tal cual, es tal cual. Tú lo haces basura, yo lo digo. Es impostores zeta, zeta, zeta. Sois basura. ¿Qué es malo? ¿Pero cómo es? Eciséis tan malos. A mí alguien me ha puesto Guardian Angel, eh, por cierto. A mí alguien me ha puesto Ángel, eh. ¡Qué malos, Dios! A mí alguien me ha tenido que poner el Ángel 100 %. Aunque ganen la partida, riámonos de ellos luego. Aunque ganen. Siento que es Mario.